Mi nombre es Ligia Solís, soy habitante de Cangrejal de Samara y estoy muy preocupada por todos los problemas que se han presentado acá con los habitantes de nuestras zonas costeras. Estamos pidiendo por favor a todos los diputados a quienes nosotros elegimos que nos ayuden con la aprobación de la ley Tecocos, debido a que para todos los habitantes costeros esta ley nos viene a ayudar para que en un futuro nuestros hijos, nuestros futuros hijos tengan donde vivir porque nos quieren desalojar de todo esto que siempre nos ha pertenecido. Le pedimos encarecidamente que nos ayuden y nos apoyen porque para eso los elegimos. Gracias.